Bienvenidos a la nueva era del mundo. Aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas. Hoy es lunes 13 de febrero, ya se acerca el día de los enamorados y ya se sienten el aire los latidos. Como verán, perdí la apuesta. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que hoy te traigo el resumen de lo más importante que aconteció a lo largo del fin de semana, así como a lo largo de este lunes. Arrancamos con la información. Arrancamos el noticiero con la nota roja. Está traída desde muy, muy temprano en la zona de Xochiapa. Y es que le cuento que un camión que transportaba estructuras metálicas se incendió sobre la carretera federal Fortín-Conejos. Lo bueno fue que el operador resultó ileso. Según la versión del conductor de la unidad, éste hizo una parada en la entrada de un restaurante cuando repentinamente comenzó el incendio. Sin embargo, tanto el conductor como su acompañante les dio tiempo de salir de la unidad que ya se encontraba en llamas. Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la mañana y hasta el lugar arribaron elementos de la policía municipal de Totutla, así como elementos de protección civil local y posteriormente elementos de Xochiapa y de protección civil estatal. Afortunadamente, no hubo nada más que daños materiales. Siguiendo con la nota roja, ésta ocurrió el pasado domingo en el pico de Orizaba. Y es que recuerde que hay que tener mucha precaución a la hora de ascender sobre esta gran montaña. Mire usted, rescatistas de Puebla y Veracruz se movilizaron la tarde del pasado domingo luego del reporte de un joven orizabeño extraviado en las inmediaciones del Parque Nacional Pico de Orizaba. Por fortuna, el joven fue localizado sano y salvo y fue bajado por personal de protección civil regional de Veracruz. Yanit Rojas, originario de Orizaba y quien se dedica al senderismo de montaña, subió la mañana del domingo a explorar el volcán por la cara sur. Sin embargo, presuntamente perdió comunicación con sus familiares y amigos alrededor de las 13 horas, por lo que empezaron a subir información a redes sociales sobre su extravío. Fue alrededor de las 8 de la noche cuando los cuerpos de auxilio lo ubicaron a la altura del lugar conocido como La Pluma, camino que se dirige al telescopio en la Sierra Negra. Estaremos siempre con ustedes en este asunto del seguimiento de la información. Y es muy importante que usted, si va a subir al pico de Orizaba, lo haga con guías expertos que conocen la ruta del pico de Orizaba para evitar este tipo de casos o peores aún. Siguiendo con la información, vámonos a información regional. Está traída desde Amatlán dando seguimiento a una queja. Resulta que luego de la queja de contaminación con drenajes al río Jabalí, se detectó que esta es originada por una bodega de azúcar que se ubica en la entrada a paraje. Ante ello, ambientalistas advirtieron que interpondrán una denuncia formal ante la Comisión Nacional del Agua y en caso de ser necesario, procederán al cierre de la empresa ante el riesgo de contaminar al río Atoyac, donde llegan bañistas de toda la región y además abastece de agua a más de 5.000 familias. Enedino González, integrante del grupo de activistas, reconoció que es un tema grave tras conectar unos desagües al afluente de agua limpia y es por eso que este fin de semana un grupo de ecologistas encabezados por representantes de Ojo de Agua, California, Paraje y Potrero, todas comunidades de Amatlán, se reunieron para analizar el conflicto y proceder legalmente. El objetivo es que inspectores de Conagua y de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente recorran la zona y levanten las pruebas necesarias para clausurar las tuberías y emitir una sanción a quienes resulten responsables. Este tema de la contaminación de los afluentes es constante no solamente en la zona de Amatlán, sino en toda esta zona de las altas montañas, por lo que es bueno que la gente se movilice y no se deje porque el agua no se toca. Y pasando a más información, esta de carácter estatal y diría yo de carácter nacional, fíjese que el pasado domingo tuvimos de visita en el estado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el presidente sostuvo una reunión privada con representantes y la estructura estatal de la Secretaría del Bienestar en las instalaciones del World Trade Center por la tarde. Fueron cerca de dos horas que el mandatario federal sostuvo la reunión con la estructura estatal de la Secretaría del Bienestar. En unas breves palabras, al salir de la reunión, López Obrador destacó el aumento del 25 por ciento que se realizó a la pensión del adulto mayor a partir de enero pasado, pero no habló más del tema. Lo cierto del caso es que hoy hubo mucho, mucho movimiento relacionado con lo que tiene que ver con los beneficios y bancos del bienestar, y eso se lo digo en la siguiente nota. Y ahora sí le tengo los detalles de seguimiento de lo que aconteció con la reunión de Andrés Manuel López Obrador, y es que parte de su equipo de trabajo se quedó aquí, y resulta que con la presencia del coordinador federal de programas del bienestar, Carlos Torres, y el delegado de los mismos programas en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se conformaron los comités de programas del bienestar, arrancando este proyecto de carácter nacional en los municipios de Córdoba e Istaxo Gitlán. Además de instaurar los comités, también se cortó el listón de las dos sucursales del Banco del Bienestar, que beneficiarán a cientos de personas que reciben los programas federales. Carlos Torres dijo que para julio de este año estarán en funcionamiento casi 3.000 sucursales del Banco del Bienestar, que es un banco de mexicanos para mexicanos. Ahí Manuel Huerta destacó el cariño de la gente y dejó en claro que el gobierno de la 4T no es sino el pueblo mismo cansado de tanta corrupción y que el día de hoy ve resultados. Estuvimos ahí al lado de Manuel Huerta y sin lugar a dudas la gente como como lo quiere y lo aprecia y pues obviamente las porras no faltaron y toda la actividad que estuvieron realizando y que estarán haciendo a lo largo de esta semana en el estado por la Secretaría del Bienestar. Vámonos rápidamente a la información nacional en unas breves. Le cuento que México va a donar 6 millones de dólares a Siria. Sí, así como lo oye el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció en su conferencia mañanera de hoy donar 6 millones de dólares a Siria con motivo de los terremotos que afectaron a dicho país y también a Turquía. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que el depósito se realizará el día de mañana. ¿Cómo la ve? La verdad es que creo que es muy padre que cada uno de los países está aportando dinero para apoyar a estos hermanos afectados en Siria y Turquía. Pero usted, ¿qué opina? 6 millones de dólares por parte de México. ¿Cree que tenemos ese dinero? Y yo le tengo a usted una pregunta muy importante. ¿Sabe usted por qué el huevo está tan caro actualmente? Fácil, simplemente porque las gallinas tienen frío. Esa fue la declaración del titular de Profeco al preguntársele acerca del alza al precio al huevo. Dijo justamente que el incremento al precio del huevo es debido a un tema estacional. El titular de la Profeco, Ricardo Schiffel, comentó que el precio del huevo aumentó debido a que las gallinas ponen menos huevos porque tienen frío. Llamó a mantener la calma, descartó la escasez y pidió a las amas de casa caminar un poco más para buscar el precio justo del kilo de huevo. ¿Cómo la ve usted? Dice que hay que buscar para que nos den el precio justo. Rápidamente nos vamos a la información deportiva. Le tengo el resultado de la jornada 6 del torneo de clausura de la liga MX. Mucha actividad deportiva. Así quedaron los juegos de esta jornada. El León venció a los gallos blancos del Querétaro 3 por 0. Rayados de Monterrey ganó al Atlas 2 por 0, mientras el Puebla le ganó al Mazatlán 3 por 1. Los Xolos ganaron 1 por 0 al Atlético San Luis. El América ganó 2 al Necaxa, que nada más anotó un tanto. Los Bravos mandaron a la lona al Santos al quedar 3 sobre 1. Mis Pumas quedaron como gatitos con dos tantos ante Tigres, que metió 4 goles. Pachuca y Chivas no se hicieron daño al empatar 1 a 1 y el Toluca se puso por encima al Cruz Azul 3 por 1. Así quedó el resultado de esta jornada. Y bueno, siguiendo con más información, los que ganaron el Super Bowl 57, Kansas City. Patrick Mahomes a la cabeza y Rihanna sorprendió con su embarazo. Así es el resumen que yo les puedo dar justamente del Super Bowl 57. Los jefes de Kansas City derrotaron el 38-35 a las Águilas de Filadelfia para alcanzar su tercer título de Super Bowl desde el State Farm Stadium en Arizona, con un Patrick Mahomes lastimado desde el medio tiempo, pero entregándolo todo. Mientras que Rihanna volvió a los escenarios después de siete años con el show del medio tiempo, sorprendiendo con su embarazo y su espectáculo que fue criticado en redes sociales. Algunos a favor, algunos en contra. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Como le dije al inicio de esta edición, yo perdí mi cabellera, obviamente, por irle a las águilas y casi por un momento sentí que iba a ganar. Pero bueno, así son las cosas de la vida. Y bien, por el momento, hasta aquí hemos llegado en la información en la emisión de la nueva era del mundo. El día de mañana tenemos una cita a las ocho y media de la noche para que nos acompañen y nosotros les demos un resumen de lo más importante que ha acontecido en la zona de las altas montañas. Gracias por comentar y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Daflin García y recuerda que somos tu mundo.